Porque son demasiadas las personas que me saludaron para el día de mi cumpleaños Y en Facebook, en Messenger, en WhatsApp No hombre, eso es todo, pero la verdad no sentí la mañana Aquí estamos en algo que, pero va a empezar ahorita Todo, todo comenzó este día Este día, el cumpleaños de Erika La transformación de la cocina No fue nada fácil Pero fue muy, pero muy emocionante Llena de todo, de todo Mucho trabajo, mucho esfuerzo Y mira, mira como quedó al final Es una cocina fabricada con puras ideas No hay nada en mi taller tengo la herramienta necesaria para poder hacer todo lo que yo deseo he tenido que construir esta pequeña ventana ya que una ventana es la que le da claridad al lavaprato es indispensable tengo terminado el desayunador y bien protegido por el polvo por fin estamos llegando a las modificaciones hemos sacado todo lo que es la cocina antigua para ver si hacemos cambios en la electricidad y algunas luces diferentes y pero ¡Gracias! 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 La cocina casi llega a su final le estamos adornando con bonitas cortinas que nos han mandado por medio de Amazon Últimos ajustes y estas cortinas son hermosas muy hermosas Erika muy emocionada por todo lo bello que quedó su cocina parece una niña con juguete nuevo Así quedaron las cortinas de mi casa ya listas muy bonitas y esta otra tiene su lugar especial también ¡Wow! por aquí falta algo ok vamos a poner estos pequeños detalles que nos falta como es la ventana la cortinita y las otras dos cositas más que nos quedan ajustamos dos luces también para que para que haya iluminación a la hora de lavar platos o algo otro que hacer y sus luces ¡Wow! bueno déjame ver ya me gustó pues aquí les presentamos hoy nuestra cocina pero bueno remodelado pueden pueden ver los gabinetes remodelados no son nuevos están remodelados están pintados tienen graderos nuevos la venta las puertas es el mismo color que se cambiaron porque ahora tenemos ventana y pues me gustó mucho mi cocina me gustó mucho mi cocina con sacrificio y el apoyo de una hija de dios Erika tiene su cocina hermosísima la felicidad de mi esposa es lo más hermoso que tengo un desallanador con un acabado de resina epóptica me costó pero lo logré gracias a los consejos de nuestra suscriptora Berta Montaño vamos este es un pollo agridulce con verduras ah que yo cociné este pollo agridulce vamos a festejar con una comida hecha por mi esposa comida china nos agrada mucho así vamos a festejar sobre nuestra nueva cocina el nuevo desayunador gracias a una hija de dios por su apoyo gracias a todas las personas que apoyan el canal de Erika Zagas exquisita se ve esa comida adoro lo que hace Erika este será nuestro desayunador muy bonito y gracias a una hija de dios por apoyarnos con esta cocina que está muy bonito suscríbete al canal y comparte bye bye bye